Iniciación Voy a ponerme mi traje de seda Mis zapatos ya voy a brillar Voy a coger mi sombrero de paja Lleva al pueblo, me voy a vacilar Cuando llegue el mulato a la fiesta Todo el mundo lo va a contemplar Y la negra más linda que encuentre Te aseguro la voy a enamorar Dices tú que el mulato está viejo Y que plante no sabe tirar Pero aunque trates de criticarme verás Que el mulato a la fiesta va a llegar Me duele que no comprendas Que si no salgo a pasear Es porque tú ya te sientes Incapaz de vacilar Así que pues cerra ya la boca Y no diga una palabra más Porque aunque trates de criticarme verás Que el mulato a la fiesta va a llegar Vaya Queenie Riva Richie 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 Que el mulato va a la fiesta, va a llegar, va a llegar el viejo verde, y va a gozar, bailando bamboy, bailando twig, y va a llegar, y va a gozar, y va a llegar, y va a gozar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 contento, el día que yo me muera, no quiero llanto ni reza, que me lleven a mi calle, a Barranquilla y el puerto, que traigan mucho aguardiente, que de todo bien contento, y que bailen mis hermanos, a la memoria del muerto, y que bailen mis amigos, a la memoria del muerto, y que bailen las muchachas, a la memoria del muerto, ay con las manos en alto, a la memoria del muerto, Guillermo está en Río Cali, a la memoria del muerto, y que bailen y que gocen, a la memoria del muerto. Que se den mucho traguito, a la memoria del muerto, ay que bailen y que gocen, a la memoria del muerto, ay que bailen las muchachas, a la memoria del muerto, que bailen Hernán a la memoria del muerto. Mataron al negro Bambón, mataron al negro Bambón, hoy se llora noche y día, porque el negrito Bambón, todo el mundo lo quería, porque el negrito Bambón, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, me arrestaron al matón, uno de los policías, que también era Bambón, le tocó la mala suerte, de hacer la investigación, le tocó la mala suerte, de hacer la investigación. Y sabe la pregunta que le hizo al matón, porque lo mató, dijo usted la razón, y sabe la respuesta que le dio al matón, yo maté por ser tan malmón, el guardia escondió la Bambón y le dijo. Eso no es razón, eso no es razón, eso no es razón, eso no es razón, huye, huye, que huye Juancón, eso no es razón, mira que por allá viene Pancho, eso no es razón, yo te juro por Dios que viene tumbando, eso Bambón, ya será tu guarderito Bambón, eso no es razón, Bambón para matar al Bambón, huye, que huye Juancón, que huye Juancón, que huye Juancón, sacude. Esconde la Bambón, esconde la Bambón, huye, que huye Juancón, mira que por allá viene Pancho, yo te juro por Dios que viene tumbando, Bambón, esconde la Bambón, esconde la Bambón, Mira, mira que viene Matón, ay Dios, pero que huye Juancón, Yen-da-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren por en el todo en bon. ¡Suscríbete al canal! Esta es la pura verdad El mambo está cien por ciento Metido en la humanidad La rumba no es de Sarmiento Es de esta Cuba sin par Pero el mambo como el viento Se ha hecho ya universal Y ahora vamos a enseñar Cómo se toca en el mundo El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mambo no es de Facundo El mambo es universal Señores esto no es cuento Esta es la pura verdad El mambo está cien por ciento Metido en la humanidad La rumba no es de Sarmiento Es de esta Cuba sin par Pero el mambo como el viento Se ha hecho ya universal Y ahora vamos a enseñar Cómo se toca en el mundo El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mexicano lo siente así Cómo Así, así El borincano lo siente así Cómo Así, así El gringo claro lo siente así Cómo Así, así El cubano lo siente así Cómo Así, así El haitiano lo siente así Cómo Así, así El abuelo lo siente así El abuelo lo siente así Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se borotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Eso es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se borotan Cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminado Que me tienes ratonado Y cuando bailas la murga Oye mamita, qué buena estás La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor En su mundo Eres fumada y caña Eres fumada y caña Oye, como alba que lleva al diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Hoy te dedico Mis mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme criticones Hoy te dedico Mis mejores pregones Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer Un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer Un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zafa con yo te eché Y para qué leer Un periódico de ayer Tu eres el diario La prensa Radio Vemba Radio Vemba Oiga mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé No me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente siempre lo esconde Vinieron todos Para oírme guarachar Pero como son ustedes Los invitaré a cantar Conmigo si van a bailar Los invitaré a cantar Conmigo si... Vamos, que becas de cantar Mi gente Ahora que yo juego en la ambiente Mi gente Mi gente Cúmala, 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 cúmela Cúmala, 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 cúmala Y es que veníamos duros La, 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 la Ay, lo, le, lo, la, y le, lo, la La, 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 la Yo quiero que gocen más La, 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 la El piano lo dice con sentimiento Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú El árbol de nuestro cariño Se te dice canto Porque no has sabido regarlo Con el rocío de tu amor Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Que las ramas ya se tornan secas Y ver lo penoso Que ven que la quiero Y la forma y cargón Y no quedará Y las cenizas quedarán Del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño Lo pude sembrar Y no quedará Y no quedará Y las cenizas quedarán Del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño Lo pude sembrar Dice Dice Para Colombia Dos rosas para ti mamita Yo me acuerdo que tú me haces esto Porque nuestro cariño se ha de marchitar Porque mi vida se ha de partir en dos cosas buenas Ni las cenizas quedarán Ni las cenizas Ni las cenizas quedarán Son cenizas quedarán Y dice Para Colombia entera El hombre que vino de Biafra El Pandera Oh Dime esa ojo Oye, te soy el Mario con la consola Como Encuadro Solo cenizas quedarán Solo cenizas En mi vida quedará Solo cenizas quedarán Ya no quedará Ya no quedará Ya no quedará Cosita buena Como cenizas quedarán Mi vida se parten Cuando yo pienso en ti Como cenizas quedarán Es que la rama se torna en secas Cuando tú te vas Y dice Como cenizas quedarán Como cenizas quedarán Como cenizas quedarán Como cenizas quedarán Un hombre que desde muy niño yo no pude sembrar Como cenizas quedarán Ya no quedará Cosita cenizas quedarán Sale caballero Oye mamá mía Ahora te viene el Joey Con sabor Y treinta Música 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 El susto es tan rico Lola, con tu indiferencia, a mi corazón lo vas a matar Saben muy bien que se está muriendo por ti, sin tu querer se que dejará de latir Lola, ay Lolita Lola, conmigo vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola, desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo, desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo, porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy quedando Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo, que tu la espalda me das Cuando te miro yo veo, que tu la espalda me das Si lo haces porque soy feo, la culpa de ellos tiene papá Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho, a mi que me vuelve loco Y a ti que te gusta mucho, y a mi que me vuelve loco Te pusiste liki liki, para romperme Lola el coco Ave María Lola, conmigo vas a acabar Mira, mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Ave María Lola, Lola Lolita Dime que quieres de mi Ave María Lola, Lola Lolita Si yo todo te lo digo Ave María Lola, Lola Lolita Tengo un sentimiento que me estas matando Ave María Lola, Lola Lolita Ave María Ave María Lola Ave María Ave María Lola Ave María Lola Y a Lola, conmigo vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ave María Ya, ya, con Pachanga que Ya, 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 con Pachanga que Ya, 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 con Pachanga que Cha, cha, cha 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 con pachanga que Música Pachangaque, un pachangaque, un pachangaque Pachangaque, pachangaque, pachangaque 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 Pachangaque Y con esa hierba Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo caisimón para hinchazón y con esa hierba se casa usted De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío Y mi mujer dijo siempre hay una culpa para quien su amigo llama a mi marido Nunca sorprendí ni gesto culpable ni vos traicionerás Hasta que lo viera con mis propios ojos no me lo creí No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar Confiesa cobarde que esa era una deuda que tarde o temprano tenía que cobrar Esa era mi novia que tanto quería y una tarde ingenua te la presenté Sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté El que la hace la paga y como dice el refrán Pregunta a mi mamonera con esa te pagarán Cuando ella se marchó cuando ella se marchó quedó la cama vacía Y hoy sufrí mi corazón negra linda sin ti con melancolía El que la hace la paga y como dice el refrán Pregunta a mi mamonera con esa te pagarán Yo fui su primer amor y de ella me enamoré Pero cometí el error de llevarte hasta mi casa El que la hace la paga y como dice el refrán Pregunta a mi mamonera con esa te pagarán Ahora ya puedes seguir pregonando Que yo fui el amigo que te traicionó Búscala si puedes que ya está cobrada La deuda entre amigos saltada quedó Pregunta a mi mamonera con esa te pagarán Y como dice el refrán Pregunta a mi mamonera con esa te pagarán Me puse triste aquel día Cuando ese men me invitó A que yo la viera en su propio hogar Y por su traición Me pasé el biciclet jugando dominó Por también fue esa mujer Con esa te pagarán No tienes, no tienes, no tienes No tienes, no tienes sangre en las penas Por esa te pagarán Tus corazones de piedra Por esa te pagarán Quien tuvo que soportarte Por esa te pagarán Por esa te pagarán Por esa te pagarán Vete a donde quieras Por esa te pagarán Que mala tu eres porque no me quieres Tú debes de comprender Todo en la vida se acaba Tú tendrás que gozarla Antes de que tú te mueras Y te vas para el otro mundo Y te encuentras con el diablo Tú gritarás ¡Fuego! 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 Por llegarán los bomberos Y eso para que te cuento Tibiri-tabarán Tibiri-tabarán Yo sigo con mi tibiri-tabarán Por eso vivo la vida Tibiri-tabarateando Esta vida hay que gozarla Antes que te lleve el diablo Y no puedas vacilar Tibiri-tabarán Yo sigo con mi tibiri-tabarán Agusate y come perro Y no te metas a bobo El día en que tú te mueras Terecito vas pa' el odio Después te olvidarán Tibiri-tabarán Yo sigo con mi tibiri-tabarán Yo sigo con mi tibiri-tabarán Tibiri-tabarateando 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 Yo sigo la vida vacilando Contigo mula te estoy gozando Mi birbirita barateando Yo vivo la vida gozando Que te estoy diciendo Mi negra que vamos pa' el mambo Ven que te estoy amando Para que se está acabando Hay que divir, divir Hay que taba, taba Yo sigo bailando Y vamos gozando Divirita barata, divirita barata, divirita barata Divirita barata, divirita barata, divirita barata ¡Tabara! Con el divirita barata, divirita barata Con el divirita barata, divirita barata Si mañana yo me muero Tráeme flores Tres, tres, lindas cubanas Si cruzo por paso franco alma mía Nunca me digas que no Si mañana yo me muero Tráeme flores Oye, cubana, cubana Tú sí que bailas con sabor Linda cubana Si eres careciosa pa' bailar el sol Tú sí que bailas suavecito Lo mismo en el centro que en un ritmo Linda cubana Si eres careciosa pa' bailar el sol Báilalo, mira Que tú sabes bailar el sol Linda cubana Si eres careciosa pa' bailar el sol Cuando te veo bailando A ti me suena el reloj Linda cubana Si eres careciosa pa' bailar el sol Si tienes talento Si tienes sentimiento Mamá Cúbal linda y primorosa Para ti son mis cantares Te distinguen por tus mares Y tus mujeres hermosas Aunque soy un colombiano Te canto de corazón Ay, suénalo, suena el test Ay, suénalo, quiero escuchar el test A ti querida región, precioso suelo cubano Música Que yo me voy a ver dientes y me voy a moro Que yo me paro en los dientes y me pongo a bailar el ton Que me voy a amar salido a comer camarón Que yo me paro en los dientes y me pongo a bailar el ton Para bailar la ruta, porque allá está la sazón Llorida y moro Soy el lo misterioso Soy el lo misterioso Voy rindiendo un homenaje, yo te invoco todo un poco Soy el lo misterioso Aparentemente no, y soy rico poderoso Soy el lo misterioso Soy el lo misterioso Ya me rompiste las puertas, ahora con que yo gozo Soy el lo misterioso Soy el lo misterioso Soy el lo misterioso Soy el lo misterioso Mi mujer me dice papi, ay que negro tan sabroso Soy el lo misterioso 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 Yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un poco Soy el lo misterioso 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 Soy el nombre misterioso, soy el nombre misterioso La gente dice que soy elegante y barrandero Soy el nombre misterioso, soy el nombre misterioso Vaya, te lo dicen, nos vemos Vaya, te lo dicen, nos vemos Música Música Hay que gozar de son esos, esos que son del papelón Y hay que tomar el ricorno, el romquerón con papelón Hay que gozar de son esos, esos que son del papelón Y hay que tomar el ricorno, el romquerón con papelón En la hacienda con maña la caña, la cocinada del papelón Y con maña el trapiche se amaña, poco a poco sale el papelón Hay que gozar de son esos, esos que son del papelón Hay que tomar el ricorno, el romquerón con papelón En la hacienda sacan el melao y la forma se la da el moldeo No te asustes mi negrita buena, tu boquita yo no la he besao Música Se respira junto a la cabaña, un aroma de flor de montaña En el suelo el bagazo de caña, los invita a comer papelón Y dice Hay que gozar de son esos, esos que son del papelón Hay que tomar el ricorno, el romquerón con papelón Aquí te traigo mi rumbo, este es el son del papelón Para que bailes tu mi amor, este es el son del papelón Para que goces mi papelón, este es el son del papelón Para que bailes de corazón, este es el son del papelón Para que goces con Ramón, este es el son del papelón Para que bailes un millón, este es el son del papelón Para que bailes tu corazón, este es el son del papelón Y dice Ataca Luis Felipe Eh, mi papelón Este es el son del papelón Oye, para que tú bailes y lo bailes yo Este es el son del papelón Lo baila María, es la cosa buena y lo baila Ramón Este es el son del papelón Mira, mira, baila, mira, baila mi papelón Este es el son del papelón Oye, el papelón ya está acabando Este es el son del papelón U-ha, 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 u-ha U-ha, 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 u-ha U-ha, 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 u-ha U-ha, 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 u-ha Ay, 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 Micaela se votó Bailando mi bugaru, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, se votó Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó Que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella Atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Cómo no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Cómo no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota Y tremendo rebotó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó Que se votó Que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó Y mucho lo gozó El bugalú bailó Ay, 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 Micaela se votó ¿Qué? El bugalú bailó ¿Qué? El bugalú bailó U-A, 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 U-A. Música Ay mira Micaela como baila Bugalú Que bien se ve Micaela cuando baila Bugalú Ay mira Micaela como baila Bugalú Lo dice toda la gente y lo dice Marina Micaela como baila Bugalú La sabrosa Micaela es igual que mi Bugalú Ay mira Micaela como baila Bugalú Se pasa la noche y se la baila con mi Bugalú Música Ay, mira Micaela, cómo baila Mugano 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 Ay, mira 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 Mugano Música Ya lo que suba la nave, ya lo que junto a pie Que van a llevar la tigazo, que van a llevar la tigazo Déjalo, déjalo, déjalo que suba la nave Déjalo que ponga un pie Que van a llevar la tigazo Que hasta lo que están por nacer tú vas a ver Déjalo que suba la nave Déjalo que ponga un pie Déjalo que suba la nave Déjalo que ponga un pie Yo le juro que yo no me meto con nadie Yo cumplo con mi deber Dile al negro Juli B Y aquí ya no puede volver Déjalo que suba la nave Déjalo que ponga un pie Que van a llevar la tigazo Que hasta lo que están por nacer ¡Vamos! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Algo Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé Benavé le pegó a Muchilanga, le echó a Borondanga, le hincha los pies Monina y Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé Benavé le pegó a Muchilanga, le echó a Borondanga, le hincha los pies Mabandele, practique el amor, defiende los manos porque este hermano se vive mejor Mabandele, practique el amor, defiende los manos porque este hermano se vive mejor Y no sigue con Zongo, le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benabé Benabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies Monina y Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benabé Benabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies Porque fue que Zongo le dio a Borondongo, porque Borondongo le dio a Benabé Porque Benabé le pegó a Muchilanga, porque Muchilanga le echó Burundanga Porque Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies Porque fue que Zongo le dio a Borondongo, porque Borondongo le dio a Benabé le dio a Benabé Y porque Borondongo le dio a Benabé, porque Benabé le pegó a Muchilanga Y porque Benabé le pegó a Muchilanga, porque Muchilanga le echó Burundanga Y porque Muchilanga le echó Burundanga, le hincha los pies ¡Eh, que lío! Davanguele, practique el amor Que piense los manos porque sus hermanos se vienen mejor Davanguele, practique el amor Que piense los manos porque sus hermanos se vienen mejor Burundanga Música Con la punta del pie, Teresa la puso del pie Con la punta del pie, Teresa la puso del pie A Teresa que le pasa, a Teresa yo no se Que cuando baila conmigo lo hace Con la punta del que Bernabé Con la punta del pie, Teresa la puso del pie Con la punta del pie, Teresa la puso del pie Con la punta del pie, Teresa baila mi bomba Teresa con la puso del pie, te imparé Con la puso del pie, Teresa la puso del pie Con la puso del pie, Teresa la puso del pie Con la puso del pie, Teresa la puso del pie Con la pusa del pie, Teresa la puso del pie Caballero si usted la viera, no son tunderas que se ve La negrita Teresa bailando en la pusa del pie Mi bomba Con la pusa del pie, Teresa la puso del pie Con la pusa del pie, Teresa la puso del pie Teresa baila la danza, también vacila el minuet Pero cuando baila bomba, caballero en la pusa del pie Con la pusa del pie, Teresa la puso del pie Con la pusa del pie, Teresa la puso del pie A Teresa que le pasa, que a Teresa yo no sé Que cuando baila conmigo lo hace en la pusa del pie Bernabé Con la pusa del pie, Teresa la puso del pie Con la puso del pie, Teresa la puso del pie Gracias por ver el video.